Espera, tengo una duda. ¿Tú viste este beat que hizo DJ Sónico? De... Coquillo tumbado. No. ¿No lo viste? No, no, no. ¿En serio? ¿No lo viste? No, no lo oí. Ok. Ok, a ver. Hay muchos freestylers que han tenido un trip como de... De que no se pueden adaptar al beat. ¿Por qué no fue el pedo? El trip es que ese beat lo pusieron en la final nacional de México. Que fue Skipper contra RC. Y RC no se pudo adaptar al beat, güey. O sea, y creo que eso dependió mucho de que haya perdido ese día. Como... Como pues es como un crack y toda esa mierda. Y a partir de ese beat se desmotivó así cabrón, ¿sabes? Rígido. O sea, como que se le bajó el trip. Y en Chile, según yo... ¿En Chile también fue donde pasó? Sí, también la... A Sedi se la pusieron. Ah, le pasó un freestyler. El bato se pasó de verga en el Bumba. Lo le pusieron en ese beat. Y no se pudo adaptar, güey. Y terminó ganando su rival. Que le dio un poco más débil al principio. Pero en el beat sí está apto. Sí, mira, aquí está. Es el beat, güey. A ver. A ver, a ver, a ver. Pero, como te digo, no... No, no... Como que no puede apropiar ahí de una forma... Normal. Tradicional. Como que tienes que... Improvisar de verdad. A ver. Esto va para el Last Child también. Fíjate. Es que... Es que está de corrido tumbado total. O sea... Sí, sí, sí. No es trap, no trap. Ya. Ah. Ya. Ah. Ya. Ya. Toda mi familia me dio crecer. Siempre viviendo desde el amanecer. Viendo la tierra, jugando las guerras. Haciendo lo mío hasta envejecer. Voy por la calle pensando en poder. Voy por la calle pensando en niveles. Voy por la calle pensando en las nubes. Voy pensando en todo lo que tú ves. En todo lo que tengo es lo que va a pasar. Pa' mí esta vida no es nada al azar. Yo estar aquí no es casualidad. Malo y amarillo es una causalidad. Yo nunca me quedo a la mitad. Siempre buscando la forma de amar. No me interesa su calamidad. Esta tinta no es de calamar. Lo escupo así tranqui. Guau, guau. Lo escupo así tranqui. Guau, guau. Subo a la montaña pa' ver arriba. La cima derrima, derriba. Y a nadie derriba los rankings. No, guau. Ando jugando en la calle tranquilo. Fluyendo en estilo. Mi hermano me siento como el sonico. Haciendo rarararapido los vinilos. Tú dale, tú dale. Somos inmortales. 100% rales en instrumentales. Estratos mentales. Me salen los aves. El teo rapeo. Lo meto con clave. Guau, guau, guau. Andamos aquí navegando en el yo. Andamos en mares de instrumentales. Ya sabes que yo me sumerjo en los flows. Yo soy el buzo. Buceo es el CEO. De empresas, cabezas las leo. Ya sabes que llega el teo. Le pega doblega. Ya saben. Yo no estoy en ningún recreo. Los creo, los crío. Ando esta vaina. No me meto en lío. Les leo la mente. Ya, ya, ya. Nunca tengo suficiente. Dicen por ahí que estoy loco, pero no. Ellos, mi hermano, le cambio de tono. Salgo en los tonos. Los salto de capa, de capa, de escapa. No escapa ni siquiera la capa. Dozono. Sono, dozono. Yo lo congelo así como frosono. Yo lo direcciono, intenciono, reacciono. Luego condiciono y después me funciono. Luego me fusiono con esta pista. Así sale este freestyle. Carnal. A la primera, papá. A la primera. Ve nomás. Y no lo habías escuchado, ¿eh? No. No, no, no. Qué loco. O sea, había escuchado RC como equivocándose dentro del beat porque fue como que en un momento que subieron, bueno, sigo todas las páginas de freestyle, entonces a veces no veo las batallas, pero veo los resúmenes y vi así que el RC tuvo ahí como incomodidad, por así decirlo. Claro, sí, basta. Sí, sí. Eso sí. Pero mira, justo la gente destaca que fue tu primera vez en el beat y que estuvo muy bien.